1 a 1 final, la música nos matiza este fútbol italiano que comienza con el triunfo de Juventus sobre Fiorentina 2 a 1 jugando no, Filippo Inzaghi, gol número 12 en la temporada Taki Nardi en contra colabora para que Oliveira y compañía festejen el empate 1 a 1 y en el minuto 87 el hombre de los goles decisivos, Antonio Conte la Vecchia Signora, el triunfo 2 a 1 para el juego, Juventus al 2, Cristina 1, el segundo campeonato de Conte en lo que ha sido Antonio Conte festeja el triunfo de Juventus el visitante, victoria de Bari sobre Empoli 2 a 0 el primero del ciudadano, Filma Singla, décimo grito del hombre de Bari y Marcolini, minuto 91, cierra la cuenta en favor del Bari con la victoria Salernitana le gana a Bologna, golpeado, el equipo azulgrana 4 a 0 la figura exigente, el regulador Divayo, que marca el primero el segundo en el minuto 16, el tercero con una estupenda definición, un latigazo y después colabora para que Kristic marque el último, el cuarto de Salernitana sobre Bologna, 4 a 0 final Gagliari empata 2-2 con Perulla, el primero de Tedesco el empate antes falla un penal Roberto Muzzi la definición en este tiro libre de Mboma y una jugada con polémica roja para Olive el 2 a 1 de Petrachi y Machandini sobre el final después del tiro libre de Fabián O'Neill el uruguayo marca el 2-2 de Cagliari y Perulla la imagen de Álvaro Recova el uruguayo el grupo de Venecia sobre Fiacenza 1 a 0 el gol en la definición de Maniero la ejecución de Simone Inzaghi la tajada de Tahir la imagen de Marcelo Lippi ex Juventus el próximo entrenador del Inter la gente del Inter fastidiosa con su equipo no aguanta más esta pobre actuación del conjunto de Milán el protagonismo lamentable en esta jugada del Pampa Sosa que se retira lesionado de imágenes estremecedoras va triunfo de Udinese de visitante sobre Inter 3 a 1 el primero del brasileño amoroso el chileno Bam Bam Zamorano marca el empate era 1 a 1 que se lesiona también otro argentino Diego Pablo Simeone que está muy molesto con Ronaldo amoroso otra vez tiro cruzado se anticipa y marca el segundo gran jugada de Navas por izquierda y muy cerquita estuvo amoroso para el tercero nuestro compañero Poggi marca el último triunfo de Udinese 3 a 1 vamos con Parma que pierde en la capital con Roma 1 a 0 momento particular para este hombre Abel Balbo un expo durante mucho tiempo de la Roma gran definición de Francesco Cotti el número 10 marca el único grito la victoria de la Roma 1 a 0 sobre Parma y Crespo estuvo muy cerquita de poner el empate el propio tal Julian Minkiel Milan y su victoria 2-0 sobre Vicenza la jugada de Gulli la definición de Oliver Bierhoff el alemán Milan en ventaja 1 a 0 gran atajada estupenda de Aviati para ponerle un candado al arco de Milan que lamentaba el marujo Otero el uruguayo la definición de Leonardo el brasileño festejando a los alas Milan se queda con un triunfo 2 a 0 para estar peleando mano a mano con Lazio en este campeonato y Lazio le gana de visitante a Sampdoria 1 a 0 y sigue el fútbol italiano en un partido que tuvo dos expulsados los dos argentinos la definición del tanque Vieri noveno en el campeonato Lazio en ventaja y la victoria 1 a 0 más de Matías Almeida el ex River recibe doble amonestación y Roja y el que finca es el burrito Ortega también expulsado Sampdoria y Lazio con 10 jugadores la imagen que le tiran Toluca Toluca ¿No?